¡Suscríbete! 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 con todo esto me amamos a mis amigas fácil cuanta gente ponga la bolita en la siguiente en cambio y con la rumbita siempre tan sensual que le va al mar se me lo duele la cara es todo baila es todo baila que todo salga chiquita y todo la planta como para el cenar con tu acorri como para el cenar hasta que la música aparezca hasta que las luces se aparezca hasta que las luces se aparezca se rompió, se rompió se rompió, se rompió con la rica en la barra pa que vayan calentando los motores bájate y golpea pa que te enamores esta es propia más grande, más que un prato y no te cambio por nada bájate y esto baila con lejos tira baila tira baila tira baila tira 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 El color y la traca toda la semana Quiero que te traigo como a morir Que el loco es un muchacho Y la cancha y la traca Que ya no acabo de guardar la manga Cuando quédese a bajar La tita toda cerrada Y que lo que se me aguanta No te cuesta La bájala enseguida Quiero que todo sepa Que el tiro y salida La bájala enseguida Mi vida Y así fue como primavera Yo te entregaba Toda mi vida por el día Y así llegó el verano Y con él la pasión Con fuego nos quemamos Con el fuego de amor Cuando te conocí Fue como primavera Yo te entregaba Toda mi vida por el día Y así llegó el verano Y con él la pasión Con fuego nos quemamos Con el fuego de amor Cántame todo Nuestro modo duró Cuatro estaciones Todo el mundo cantando Nuestro modo duró Cuatro estaciones La gente vaya a brindar Nuestro modo duró Cuatro estaciones Nuestro modo duró Cuatro estaciones Pero sin darnos cuenta Que el otro no llegaba Y aquí los corazones Solo se les tocaba Con todo el vecino Es mío no oscuro Ya que me debilí Es mío no oscuro Con el otro no llegaba Y aquí los corazones Y aquí los corazones No oscuro 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 Así nació el amor, como la prima vez El verdadero honor, hoy de poder ver, de reencontrarnos Y decirles que los amamos, que los respetamos Y que este movimiento nacido en este país, que no se parece a nadie, nos extingue Lo único malo de todo esto Oye, que me ponen a cantar, a mí no me gusta cantar Usted va a cantar conmigo porque estoy ronquido Vámonos, si no canta conmigo me voy ¿Ok? Vámonos, si no canta conmigo Vámonos, si no canta conmigo me voy 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 Vámonos, amigos Vámonos, si no canta conmigo me voy 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 Porque te quiero a tu encuentre, yo te quiero. Sube la barca y llegue a tus besos, a tu vida y así, ya tengo una tijera paredes. Que se me muero de nada, se me atraviesa el deseo, se me atropella la sangre, enseguida que la veo. Se me toque la suima y ya no siento dolor, solo doy un paso a suerte. Son los ojos de Dios, si nos queda nuestro versatilidad, aparece en mi casa cada rato. Que se instruye a tu luz, que venga y me pierda, si nos queda no para que no venga, si nos queda no para que no se viva. Si hay que escuchar su saludo, que le avance a los dorales, pero no es un trato, 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 es un trato. Que se me muero de nada, se me atraviesa el deseo, si me atropella la sangre, enseguida que la veo. Que se me ocurre la suima y ya no siento dolor, solo doy un paso a suerte, son los ojos de Dios. ¿Qué hago para no afectarte? Dígame qué hago para yo vivir a mi corazón, sin vicar ¿Qué hago para no afectarte? ¿Qué hago para no afectarte? Dígame qué hago para yo vivir a mi corazón, sin vicar Yo no tengo razón, porque soy un marco para no afectarte. Y que ganaron tu medicina Te quiero dar De que tres f waiting Ata tu ser y a su Todo el lado De que un cuerpo Estaba de que un corazón De que una buena Que pasaron De que un pedazo De que un pedazo Como él sabe Dice que no te quiero Un pedazo yo le digo padre sé que tus amores me vuelven locos que los amigos que no me toco ustedes no sé que tendrán muchas conversaciones o ventanela de amor moraciones sé que no quiero que pase pero le digo padre se espera bien que eras caracas si te cae te cae Que bonito canta Caracas Corito Corito El pecho que lo llevo siempre trata el tiempo, la luce al padre, el pecho con lo absorto, el sol se estrella, el sol se reunía. Esa cija le entrega, santos sabores, que llegara a la vida. Esa cija es hermosa que nos estrella, y yo le dije, padre, pues se estrella, olvidado y el duro de su corona. El pecho que lo llevo a los ojos es una persona, se suena como hermosa que más se quiera, y yo le dije, madre. Directamente de San Carlos, de San Carlos, de San Carlos, vengo, me dime, me quita. San Carlos, de San Carlos, de San Carlos, de San Carlos. San Carlos, de San Carlos, de San Carlos, de San Carlos. San Carlos, de San Carlos, de San Carlos. No importa si es pequeña, pero es la tuya. ¿Qué gusta la luna? Pregúntale a la mitad, también me gusta la frigueña. ¿Cómo caudita? ¿Qué es la caja pequeña? El cantar y le hace un guapo, tú que decir son las dueñas. ¿Cómo caudita? ¿Qué es la caja pequeña? ¿Pero qué lindas son? Con el cerebro, con la torre, la canción se empeña como un caminata. La estrada que hay que ver un camino, cruce como el menado. Buenas noches, Caracas. No como nada. Buenas noches, Caracas. Buenas noches, Caracas.